Hola, queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contra Cultura. Hoy día es un episodio muy especial porque vamos a hablar de York Soros. El episodio anterior que hicimos con Ángel de Hungría, que es quien nos acompaña hoy día en este video, tuvo una excelente aceptación, así que los invito, si quieren comprender más en profundidad, el tema que vamos a tratar hoy, los invito a ver ese programa anterior, que sin duda les va a dar un buen pie para adentrarse en este tema tan apasionante. Bienvenido una vez más, Ángel, desde Hungría, desde Budapest, aquí a Contra Cultura. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias, Carlos. Una invitación que me ha dado mucho placer. Por segunda vez estoy en tu canal. Estoy muy bien. Envío un saludo a todos los suscriptores de tu canal. Muchas gracias, Ángel. Bienvenido una vez más a Contra Cultura. Un placer tenerte acá. Como te decía, el programa anterior tuvo muy buena acogida de parte de la gente. A la gente le gustó mucho saber tu opinión y saber la opinión de una persona que nació en Cuba. Tú llegaste... Recuérdale un poco a la gente de tus mismas palabras cómo tú llegaste a Hungría brevemente para hacer una pequeña introducción y la gente se entere. Sí, llegué a Hungría en el año 1987 como parte del programa que teníamos entre los países del bloque comunista de intercambio. Y llegué aquí en el 87 como muchos cubanos a estudiar. Estudié física aquí en Hungría. Y todavía, claro, era comunista Hungría. Y mientras yo estudiaba, pues sucedió el cambio, la transición de sistema. Y pues yo me quedé aquí en Hungría y desde entonces vivo aquí. Perfecto. Hoy día, bueno, para ir directamente a lo que nos convoca hoy día, vamos a hablar de este señor que ha ocupado las redes sociales durante los últimos tiempos y mucha gente hablando de él hoy día tiene más connotación que nunca. Nosotros hace bastante tiempo, la verdad, que sabemos de él, pero hoy día está tomando mucha fuerza este personaje. Mucha gente quiere saber de este personaje y también hay mucha desinformación de este personaje. Entonces, para hablar de este señor, directamente desde Hungría, porque el señor Soros nació justamente en Budapest, en la ciudad de Budapest, en 1930, bajo el nombre de Schwarz Georgi o George, de una familia judía. Así que por eso tenemos a Ángel hoy día y vamos a irnos hacia las raíces, los orígenes de esta persona. Y eso es lo que nos va a contar un poco Ángel hoy día. ¿Qué nos puedes decir de la niñez? ¿Cómo comenzó toda esta historia, Ángel? Bueno, el padre de Soros, que en aquel tiempo, como dices tú, todavía no se llamaba Soros, se llamaba Schwarz, era la familia de apellido Schwarz, que es negro en alemán. Y como muchas familias judías, pues tratan de cambiarse el nombre. Me imagino que por tener una cierta aceptación dentro del país donde nacen o donde viven. Y hay que tener en cuenta que su padre era un abogado, digamos, supongo una clase media fuerte en Hungría, llamado Tibadar Schwarz. Y este señor era, no digamos un fanático, pero le encantaba el comunismo. Además que él era un aficionado al estudio de la lengua esperanto, era esperantista. Que tal vez esto parezca que no tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la niñez de Jorge Soros, pero realmente es muy importante. Tenemos que tener en cuenta qué es el esperanto. El esperanto es una lengua que crea Ludwig Eliezer Zamenhof, era un polaco judío. Él tenía una utopía en la que él creía. Él pensaba que lo que dice la Biblia sobre la torre de Babel y la confusión de lenguas que crea Dios para que el hombre no pueda crear la torre y llegar al cielo. Él suponía que esta confusión lingüística era una de las causas de los conflictos y las guerras que habíamos tenido hasta el momento. Estamos hablando del año 1980, siglo XIX. Todavía no había visto él realmente ninguna guerra, pero bueno, ya las tendríamos posteriormente. Él piensa que esa es la fuente del conflicto y él crea una lengua que podría ser hablada por todos. Y también es importante recalcar que él no solo crea una lengua, este señor. Él crea también una ideología, que es el homaranismo, que es una ideología con unos valores, vamos, que supra religiosos. Es decir, él no comparte los valores de las religiones. Él crea unos valores superiores. Se podría definir como un tipo de humanismo que, si volvemos en el tiempo, es una de las bases más fuertes de lo que luego serían los movimientos de izquierda y su odio a las religiones y marcados por el ateísmo. Pues este es el ambiente, un ambiente esperantista, comunista, antinacionalista, en el que crece este chico, George Soros. Así es como, claro, y es importante recordarle a la gente que este idioma esperanto es un idioma que se ha promocionado incluso por algunos movimientos, incluso religiosos, como un sustituto, una supralengua para que hable toda la humanidad en un futuro. Es una lengua que no se conoce mucho, como bien dijiste tú, pero incluso en algunas ya se está promocionando bastante, incluso en el traductor de Google, etcétera, ya ustedes pueden encontrar ciertas traducciones al esperanto. ¿Qué pasa con, haciendo esa aclaración, qué pasa con la juventud? Si bien se crió en ese ambiente, ¿qué pasa durante la ocupación nazi? ¿Qué pasa con su padre? Tú sabes que se ha hablado mucho de esta persona por el rol que tuvo durante los nazis, con su propio pueblo, porque recordemos, como bien decías tú, él es judío. Sí, él, cuando viene la ocupación nazi en 1944, ocupa el territorio húngaro, pues él ya tiene nombre Soros, que realmente en húngaro es Soros, porque su padre crea un nombre a partir del esperanto que sería Soros, que significa el futuro del verbo ascender, es decir, ascenderá. Hay que tener en cuenta que en el esperanto la conjugación es como el inglés, más o menos, que sería un solo verbo para todas las personas. Exacto. O sea, ascenderá. Y luego tratan de simplificarlo, no a Soros, sino a Soros, que también tiene un significado en húngaro, que sería el próximo, el siguiente en la fila. Y entonces, pues él tendría unos 14 años y el padre de Jorge, pues él corrompe a un funcionario del Ministerio de Agricultura y con una documentación falsa, pues lo manda a vivir con este hombre. Es importante este momento porque tenemos en Hungría las leyes raciales nazis, es decir, los judíos van a campos de trabajo y entonces, pues, muchos lo llaman campos de concentración. Muy discutible, pero bueno. Y entonces, pues, este señor lo tiene en su casa como ahijado, que ya de por sí la palabra ahijado significa que el señor sería el padrido, es decir, que ha sido bautizado, es decir, cristiano. Exacto. Y entonces, él vive con este señor durante un tiempo y durante la ocupación nazi, la labor de este hombre era confiscar los bienes de las familias judías. Y él se lleva consigo al joven George, que tenía unos 14 años. Y entonces, en una entrevista, pues, públicamente y muy honestamente, dice que fue uno de los mejores momentos de su vida. Y cuando le pregunta si no le daba pudor confiscar los bienes de su propio pueblo, digamos, pueblo judío, no húngaro, él dice que no, que no tenía ningún cargo de conciencia porque si no lo hacía él, lo hacía otro. Es importante recalcar que yo no creo que los acontecimientos que haya tenido alguien en su niñez tengan tanto, tanta fuerza y peso para caracterizar a una persona mayor. Yo no creo que eso sea muy importante. En Cuba, todos los niños que éramos pioneros, es decir, adoctrinados, teníamos que hacer ciertas cosas. Eso no significa que yo actualmente en mi vida tenga alguna, no sé, algún porcentaje, alguna pizca de izquierdista. Pues, pues, no, no me ha influido en mi vida como adulto. Pero también notas, notas la indiferencia por su propio pueblo, la falta de valores. Bueno, tendría 14 años, ya yo no, yo no creo que sea, que era un niño realmente. Bueno, y continuando, cuando termina la Primera Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial, ya en Hungría, que era comunista, era muy difícil salir, tener un visado para salir. Y él, con la ayuda de los contactos internacionales de su padre y este lío del Esperanto, él logra recibir un visado, me parece que primero a Viena, a Austria, para competir en un concurso de Esperanto. Y es así como él sale, él sale de Hungría y llega directamente a Londres. Después a Inglaterra. Eso fue más o menos en el año 1947, aproximadamente, claro. Es importante lo que mencionas tú de la personalidad de él y que uno no puede juzgar a las personas por lo que hicieron en momentos tan complicados en la historia cuando realmente eran, efectivamente eran perseguidos. Muchos de ellos se hacían, recordemos, la Segunda Guerra Mundial, se hacían muchos judíos pasar por cristianos. Era una manera de salvarles la vida y muchos los llevaban a vivir con familias cristianas. Entonces, esto que tiene, le pasa a George Soros a los 14 años, algo completamente normal para el tipo de época, para la situación que se estaba viviendo. Ahora, lo que no es normal es lo que sí mencionas tú y que a muchos de nosotros nos ha llamado la atención, que es la frialdad que tiene este tipo para referirse al resto de los seres humanos. Cuando habla de cómo ha hecho el dinero, cómo se ha abierto paso en la vida, llama mucho la atención y Descartes, llama mucho la atención la manera en que él se refiere sin ningún tipo de importancia por el resto de las personas. Esa es una de las características que más nos va llamando la atención de él. ¿Qué pasa después? Él llega a Inglaterra y ¿cómo sigue la historia de esta persona después de que va a participar en este concurso de Esperanto y logra un visado, cierto, para entrar a Inglaterra? ¿Qué pasa después? Después del año 47. Inglaterra, él pues hace, no sé, ciertos trabajos de los que él habla, no sé, camarero, no tiene ninguna importancia. Lo realmente valorable de este periodo es que él ingresa a estudiar en la universidad. Él estudia economía y filosofía. Y de ahí yo pienso que existe una divergencia en su vida, esta dualidad que él tiene. En Internet podemos ver muchos vídeos. Los que quieren aprender a cómo especular en la bolsa, pues tienen mucha información y pueden aprender mucho de George Soros. Y yo digo, si tu ética te lo permite, pues puedes aprender. A mí lo que más me ha interesado es la parte filosófica de este señor. Hay muchos especuladores que ni tú ni yo conocemos por nombre y han hecho estragos en nuestros propios países y en Estados Unidos. Pero, ¿por qué es importante este señor? Él estudia filosofía en Londres. Entonces, en Londres, uno de los filósofos más famosos de la época, el judeo-austríaco Karl Popper, era uno de los profesores de filosofía en Londres. Y él escribe un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, Open Society. Open Society, claro. Sí, y que tuvo mucho impacto en la personalidad de Jorge. Y incluso 30 años después, en el año 1980, cuando él crea la fundación Soros y el instituto Open Society, él le da propiamente este nombre, basado en el libro de Karl Popper. Karl Popper habla sobre la sociedad, bueno, como tal, como dice el nombre, la sociedad abierta, que es una sociedad realmente no muy definida en el libro, no muy abstracta, también una utopía como todas las utopías de izquierda. Es una sociedad democrática, ultraliberal, que hasta el día de hoy no he entendido nunca qué significa la palabra ultraliberal. No puedo ni imaginármela. Debe ser más o menos parecido a un poco a lo que estamos empezando a vivir ahora. Sí, 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 sí. Yo me imagino que sería anarquismo, un eufemismo del anarquismo. Sí, pero bueno, Karl Popper tampoco me lo ha explicado muy bien. Es también una sociedad desarrollada. Es decir, que es el contrario de lo que se imaginaba Marx, que él se imaginaba una sociedad muy oprimida, llena de proletarios explotados, y bueno, y tampoco es una sociedad como la comunista. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la ideología que marca a George Soros. Actualmente, nosotros llamaríamos a esta ideología, que no es una ideología, es un pensamiento típico de Karl Popper, pero es un libro, vamos. Y nosotros diríamos que se trata del globalismo. Incluso, si quisiera dar una definición un poco más banal, lo haría con una canción, que es la canción Imagine, de John Lennon, donde él dice que, que imagínate, que miras a, que no hay paraíso, miras al cielo, y lo único que ves es el cielo en sí. No hay frontera. No hay frontera. No hay religiones. No hay religiones. Vivimos en paz. Tú piensas que, que soy el único, pero somos muchos. Espero que te unas a nosotros. Más o menos, esta, la canción de Imagine, trasladada a, 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 a nivel, eh, global, mundial, y, y disfrazada de, de ideología, es lo que, lo que realmente, es lo que cree George. Claro, ese, ese punto que acabas de hacer, es tú, es muy, muy importante. Para la gente que no lo sabe, puede, eh, buscar la letra, de la canción de John Lennon, esta famosa canción Imagine, y, se van a dar cuenta que, hay una similitud, pero impresionante, entre el globalismo, lo que pretenden proponer, con esta letra. No sabemos si esta letra, se hizo a propósito o no, con ese fin. Eh, hay mucha especulación al respecto, la manipulación del Instituto Tavistock, en el, en la, en la, en la, después de la posguerra, con la música británica, etcétera. Se pueden decir muchas cosas, pero no deja de ser curioso, eh, la similitud que tiene esta canción, justamente con eso. Eh, y eso es algo que, que mucha gente recalca, y recalca, y mucha gente nos ha hecho saber, aquí en el canal, y siempre comentan, dicen, pero esto es el, finalmente es la canción Imagine, para todos, es esa Open Society, que decías tú, y que hoy día, por lo demás, esa Open Society, es la que está metida, en casi todos los congresos del mundo, financiando una cantidad de leyes, eh, detrás de muchas de las agendas de la ONU, por eso, George Soros ha agarrado, tanta, tanta visibilidad, estos días. Cuéntanos un poco, qué pasa, bueno, la gente lo que no sabe, es que este hombre, es un especulador, cierto, y su parte de su fortuna, por lo menos parte, porque no podemos dar, eh, prueba, fehaciente de eso, pero, él es un especulador financiero, cuéntanos un poco, de qué se trata en esto, cómo él hace su fortuna, eh, de cómo se gana la vida, este hombre. Bueno, él, él, la vida se la ganaba, eh, como corredor de bolsa, normal y corriente, él, tenía una, bueno, una, una carrera profesional, pues, pues, normal, eh, realmente, él, él funda, eh, su empresa, Quantum, y, y entonces, los primeros, bueno, no es que, que yo haya oído, exactamente, eh, a Soros por primera vez, cuando él ataca al Banco de Inglaterra, y a Malasia, y esa gente, posteriormente, cuando comenzamos a oír sobre, sobre este señor, que era húngaro, puedes imaginar que en Hungría, perdón, en Hungría, lo veían como un Robin Hood al principio, estamos hablando de un hombre que llega a Hungría, su nombre, como un hombre que, que especulaba, atacaba, eh, eh, como se dice, la, eh, divisas, o las, 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 atacaba los, 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 los bancos, eh, aprovechándose de los, de los, de los cambios de, del, del, del tipo de interés, eh, de, por ejemplo, entre Alemania y, 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 y el Reino Unido y esas cosas, pues, y, es, digamos que, es, es un, un robo, claro, estamos hablando del mercado financiero que es supranacional y un estado no puede, no, no sabe cómo, cómo ejercer orden en, a este nivel, es un, es legal, robo legal, pero éticamente, bueno, bueno, eh, pero puedes imaginarte que, que estamos hablando de un hombre que le roba, como, como aquí no los, lo imaginábamos, le roba al Banco de Inglaterra el dinero, en un día, mil millones de, de dólares, eh, o de libras esterlinas, y, después, este dinero, él, lo, lo revertía, ayudando, a los movimientos opositores a los regímenes comunistas, puedes imaginar un, un pueblo como el húngaro, que acababa de salir del comunismo, y saber que este hombre, fue uno, de los artífices, para, para el cambio dentro de Hungría, en ese caso, yo creo que a la gente, se le olvidaría de donde sacó ese dinero. Claro, claro, importante señalarle a la gente, una historia que tiene mucho que ver con esto, que hablábamos fuera, de cámara, para ilustrar un poco esto, de la especulación financiera, finalmente, la bolsa siempre ha sido, los mercados se mueven en base, a, eh, mucho, de la ilusión, y lo que pasó con, por ejemplo, la familia Rothschild, que es una historia bien sabida, cuando ellos hacen su gran fortuna, es porque estaba, fue la última batalla, entre Napoleón, y, eh, el duque de Wellington, y, eh, los, eh, Rothschild, mandaron un emisario, al campo de batalla, y le dieron instrucciones explícitas, de que volviera a Inglaterra, con la noticia, lo más rápido posible, de quien había ganado, en el campo de batalla, estamos hablando de una época, donde no había teléfono, telégrafo, absolutamente nada, sino que había que correr, prácticamente a caballo, para llevar la noticia, finalmente, gana, eh, la batalla, el duque de Wellington, pero, este, emisario, llega, y le dice, eh, quién había ganado, que había ganado Wellington, entonces, lo que hacen los Rothschild, es decir, eh, que había ganado Napoleón, se viene toda la bolsa, abajo, británica, eh, y ahí los Rothschild, aprovechan de comprar, absolutamente todo a precio de, realmente de, de remate, porque, se supone que Bonnie, como le decían en ese tiempo, los británicos, iba a cruzar el canal, y los iba a invadir, que era lo que más temían los ingleses, entonces, eso es un poco para ilustrar, cómo funciona, la especulación financiera, lo que decías tú, juntamente, Ángel, qué es lo que pasa, en esa etapa de transición, tú estás hablando, de la etapa de transición, para que la gente, se haga una idea, cómo apoyó el primero, todo este tema, del, a todos los movimientos opositores, a las dictaduras comunistas, porque, vamos a ver aquí, que este personaje, además, es muy interesante, porque, cumple con todas las características, de un gran empresario, una persona muy poderosa, que apoya siempre, a ambos bandos, y apoya, obviamente, al bando que, que más le conviene, en su momento, cuéntanos un poco, de eso, qué pasó a principios, de los años 80, a principios, de los años 80, él crea, la fundación, Soros, y el instituto, el instituto, de Open Society, entonces, qué pasa, si partimos, de la ideología, que él tiene, de la sociedad abierta, pues, y nos situamos, en el año 1980, estamos en plena guerra fría, él está en los Estados Unidos, en el occidente, ¿qué existe? En el occidente, existen sociedades, basadas en lo que se llama, la democracia liberal, ya en el 1980, tal vez no a nivel, muy popular, pero, las universidades, y todas, lo que se llama, la sociedad civil, ya está completamente, dominada, por los neomarxistas, los políticos, o son neomarxistas, o tienen agendas, llamadas, neoliberales, es decir, que, control cero, sobre las entidades financieras, es decir, que él vive como pez en el agua, en los Estados Unidos, ¿cuál es el problema de él? Yo me imagino, que tal vez, como húngaro, porque a veces, es interesante, que a veces, él, era húngaro, a veces judío, a veces nada, como cosmopolita, según los intereses, ¿no? Él, como húngaro, dice, pues, mira, tengo un mercado, grandioso, en Europa del Este, en Rusia, bueno, en Rusia, no Rusia, sino en la Unión Soviética, y, según mi ideología, porque la ideología, siempre es la tapadera, ¿no? según mi ideología, yo creo en una sociedad abierta, ¿qué es lo contrario, a este tipo de sociedad? Bueno, pues, las sociedades comunistas, que son completamente cerradas, exacto, no son desarrolladas, no son liberales, nada, aparte que, una sociedad comunista, es muy difícil, de pervertir, la subversión no funciona, ellos son los que crean, ellos son los que subvierten, exacto, es casi imposible, de penetrar, ese tipo de sociedad, yo recuerdo, en Cuba, cuando era niño, lo que se llama, ellos llamaban, el diversionismo ideológico, vamos, que era, como llamaban ellos, a la subversión norteamericana, que realmente, ningún americano, hacía nada, contra Cuba, éramos nosotros, los cubanos, que trataban, de imitar, a los americanos, a veces nos dejaban, dejábamos el pelo más largo, usábamos las camisas, más apretadas, a la mura de los 70, y eso era un delito, en Cuba, es decir, que no dejaban, penetrar, ni lo más mínimo, en Cuba, ni la música, rockera, ni nada, pues, entonces, ese es, lo que, en lo que estábamos, en los años 80, y qué pasa, que él, él decide, como objetivo principal, derrocar, estos gobiernos comunistas, y aquí, viene, la, la, la dualidad, no, podemos decir, para él, estaba muy bien, puedes imaginarte, que, él derrocando, a los gobiernos comunistas, con ayuda, de políticos, que él, había subvencionado, pues, el país, es de él, y de sus amigos, pero también, tienes que entender, que estos pueblos, que estaban sumidos, en el comunismo, también, tenían el mismo objetivo, los, estaban de acuerdo, con George Soros, en derrocar, a los comunistas, es decir, que, el apoyo del pueblo, no digo que estaba, el pueblo, no sabía nada, de George Soros, no sabía nada, de nadie, sin embargo, él, comienza a apoyar, a todos los partidos, y movimientos, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, que están, que son opositores, al único partido, comunista, solo, teníamos un solo partido, los otros, partidos, eran clandestinos, y él apoyaba, a estos opositores, no sé, con fotocopiadoras, daba dinero, para que lanzaran periódicos, los, a veces, los ayudaba, a, no sé, crear, colegios, de debate, y, y estas cosas, ayudó, entre, mucha gente, al, al movimiento, del, del que, del que sale, el partido, Fides, que es el partido, de Víctor Orban, actualmente, en el poder, Claro, ¿qué pasa después? Bueno, después hay una, tú, tú hablas un poco, de la post, post transición, ¿qué es lo que pasa ahí, con ahora, ¿cuál es la jugada, que hace después, este señor? y ya ahora, empieza a apoyar, a, a los, a los del otro lado, claro, completamente. Él, en, la, actualmente, Soros, ya muy famoso, la gente ya lo está viendo, está viendo, a la agenda de Soros, de la actualidad. Él primero apoyaba, a los partidos, anticomunistas, porque, el, la sociedad comunista, a él, desde el punto de vista, de sus intereses, pues, pues, no, no era lo, lo mejor, era pésima. Y entonces, pues, después de la transición, estamos hablando del año, 89, 90, bueno, ya en el 90, hay elecciones democráticas, en Hungría, y ya en ese momento, cambia, lo que yo llamo, el ejército de Soros. Hasta ese momento, había apoyado, a todos los partidos, que estaban contra el comunismo, y a partir de la transición, él ya le corta, la financiación, a todos los partidos, y solo apoya, a uno solo. Que es un partido, que, se autodenominaba, Partido Liberal. Y realmente, era, bueno, ya, actualmente, ya mirándolo, en el 2019, realmente, era el partido, de la ideología, neomarcista, también llamada, marxismo cultural. Exacto. Es el partido, que en los años 90, exactamente, en el 94, llega al poder, junto al Partido Socialista, que era el Partido Comunista, renombrado, y estas dos fuerzas, realmente, el marxismo ortodoxo, de toda la vida, y el nuevo marxismo, están juntos, y gobiernan juntos, ahí es cuando, se comienza, la desintegración, y la destrucción, de Hungría, realmente. Y, es un partido, para decirte, ejemplos, del partido, se llama, en Hungría, le llamamos, el Partido de Soros. Es el, el partido, sí, un partido, compuesto, por, por maoístas, gente, descendientes, ideológicamente, de la Escuela de Frankfurt. Todas esas personas, están en este partido, es un partido que comienza, por ejemplo, a, a tratar, de, de, impedir, que el Estado húngaro, le dé, la nacionalidad, a aquellos húngaros, que después del Pacto de Versalles, en el, en el 1921, se quedaron, eh, al otro lado, de la frontera, y actualmente, viven en países limítrofes, como, Eslovaquia, Ucrania, eh, Serbia, no querían, que esos húngaros, eh, fueran, de nacionalidad húngara, es decir, atentando, contra, la, la, la nacionalidad, eh, la, la construcción, de la, de la, de la nación. Otras cosas, que ellos, eh, tratan de, de introducir en el país, es, eh, es lo que, lo que vemos en muchos países, eh, de carácter comunista, es la, la impunidad, el, el, el aumento de la delincuencia, que ves que la gente hace cualquier cosa en la calle, y no pasa nada. Ellos crean el, lo que se llama el delito por hambre, que es cuando tú haces, un, cometes un crimen, o, o un robo, cuyo valor intrínseco es menor a uno predeterminado, y entonces ya la, entonces en ese caso la ley no te hace. Ya no aplica, claro. Es como empezar de alguna manera a despenalizar el mismo delito, de a poco, que es lo que estamos viendo que está pasando ahora. Y aquí muchos, muchos delincuentes eran expertos en, en saber el valor de, de lo que se estaban robando. Eh, otra cosa que ellos hacen es la, la introducción de la victimización de la, de las minorías. Hasta ese momento nosotros nunca habíamos oído hablar de, de esto de, de las minorías. Nosotros en la cabeza lo que teníamos era que el, el proletariado contra la burguesía, y de pronto comienzan a victimizar a las minorías. Es muy, muy importante porque estas minorías después de sentirse víctimas, pues, pues se unen mucho contra, contra los demás. Y cualquier problema que tienen, principalmente los, los representantes de estas minorías, eh, siempre explican todos los problemas de su grupo. No sé, pueden ser grupos de gitanos. En Estados Unidos, los grupos de, de los negros, que ellos llaman afroamericanos. Pueden ser grupos de homosexuales. Siempre todos los problemas son explicados, eh, a través de, de la dialéctica, conflictiva. Exacto. Eh, de, de la mayoría, ¿no? Y también, y entonces es una forma de, crearon, crearon esta forma de, de, del debate televisivo, que cualquier crítica que tú hacías, pues ellos, pues la cerraban muy fácil. Te decían, eres un racista, eres un xenófobo, eres un antisemita. Y entonces ya, pues ya no, no sabía qué decir el otro. Eso, eso que mencionas tú es muy importante. Yo lo quería nombrar en alguno de los, de los videos. Eh, es justamente una técnica que se usa, utilizan a las minorías para acallar a las mayorías. Esa es la, la técnica que utilizan. Así que, eso que dices tú es muy verdad. Y todos estos liberales, lo dijo Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989, dijo, si algún día el liberalismo llega, o sea, si el marxismo llega a Estados Unidos, o la izquierda llega a Estados Unidos, va a ser a través de las formas del liberalismo. Lo dijo Ronald Reagan. Y coinciden los años que tú estás hablando, tú estás hablando del año más o menos cerca del 90 también. Recordemos que Reagan dejó el poder en 89. Sí, sí, estamos hablando de, de, de la, los, las inversiones de, de, de las definiciones. Por ejemplo, ellos ya en el, en este mismo movimiento neomarxista, ya con Teodoro Adorno, en, en los años 50, él, él crea un, un precedente que, que, que luego se va desarrollando. Él dice, me parece que la sociedad norteamericana es un poco fascista. Es decir, actualmente, yo puedo decirte que soy una mujer y tú tienes que creerme. Hay personas de 50 años que tienen, que tienen 50 años y te dicen que tienen 6 años, es una niña de 6 años y tú le crees. ¿Cómo es posible que no le creamos a Hitler y Mussolini cuando ellos dicen que son socialistas, incluso de extrema izquierda? Muy buen punto. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la, la nueva izquierda, pues comienza a llamar a los fascistas y a los nazis extrema derecha. De ahí que cuando tú actualmente eres de derecha, por la lógica, esta lógica estúpida, significa que tú estás más cerca de Hitler y Mussolini, que son, vamos, el diablo en persona está más cerca de ellos que, que la izquierda radical, que es el contrario. Cuando ambos además se, se declararon abiertamente socialistas. Y eso es lo más divertido. Mussolini, Mussolini dijo, yo voy a ser el mejor socialista. Lees el manifiesto de Verona, que es el manifiesto fascista, como el manifiesto comunista, pero el fascista. Tú lo lees y yo te doy paralelamente el manifiesto de Fidel Castro, que es lo que, lo que él, cuando su revolución, él, él, él predicaba y, y quería que el pueblo se creyera como su programa, pues diferencias no va a saber. Y entonces estos partidos, el partido de Soros, entre, entre las cosas que hace, es, llamar al programa neomarcista liberal. Y desde entonces, pues en Hungría, la gente piensa que eso es el liberalismo. Entonces la pregunta es, los, los padres fundadores de Estados Unidos, entonces, ¿qué eran? ¿Qué eran? Exactamente, claro. Y es el, este liberalismo moderno que ellos llaman liberalismo, es el contrario de, 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 de las ideas que crea, que hicieron grande a, a Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible que dos cosas completamente diferentes y contradictorias entre sí, se llamen igual? Exactamente. Y ese, eso es lo, el, el cambio de, de, de semántica y de palabras que han usado ellos. Por eso, por eso mismo hacemos siempre el llamado, y estamos aquí con nuestro experto en marxismo cultural cubano, Ángel, hay que estudiar el marxismo cultural, hay que entender a la, a la escuela de Frankfurt, hay que entender todos estos fenómenos para entender cómo han cambiado el significado de las palabras. Es la única manera de entender esta historia para poder realmente separar el trigo de la cizaña y saber qué es real y qué es una manipulación. Interesantísimo el episodio de hoy con, con Ángel. ¿Dónde ha actuado este personaje, este, el tío Soros? ¿Dónde ha estado metido? Porque hay mucha gente que ha hablado de la, de cómo se involucró él en Ucrania, por ejemplo. Cuéntale un poco a la gente cuáles han sido las operaciones más, más destacadas de, de, de Soros para que la gente vea el alcance que tiene. Bueno, operaciones él, él, él hace constantemente. Algunas, no sé, a nivel político, a nivel diplomático. Hace poco el Financial Times lo, lo nombró el, el hombre del año. Es el único hombre en el mundo que tiene política exterior junto a los estados. Es decir, que. Le faltan embajadas solamente, claro. Sí, como, como todo, ideólogo o élite perteneciente a este movimiento globalista, ellos, ellos ven a los países como proyectos aparte. En cada país ellos saben más o menos que tienen que apoyar. Por ejemplo, lo ves con Mujica y entonces. ¿De qué habla con Mujica? El marxista Mujica, guerrillero. Pues, pues hablan de la. De que, dicho sea de paso, ya tenemos ganas de hacer un programa de lo que está pasando en Uruguay, que nos piden para. Y es muy interesante mostrar lo que ha pasado en Uruguay con esta persona como Mujica, que lo han pintado como un héroe social, un Robin Hood. Y. Pero la realidad es que destruyó a. Le quitó la tranquilidad a los uruguayos. Hoy día Uruguay es un país tremendamente inseguro. Importó una cantidad de. De problemas al país, pero sin precedentes. Así que es importante. También que lo que lo menciones a él, porque siempre a él se lo tiene como un héroe. Y no es así. Sí, 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 son. Son los guerrilleros. Todos con las manos ensangrentadas. Dilma Rousseff. Y esta gente que con el tiempo, cuando ya envejecen, pues lo parece que la gente lo lo asocia con sus abuelos, que son muy buenos. Y esas cosas. Me imagino, tendrías que. Yo veo que la gente, en lugar de irse un poco a la playa, pues, pues deberían buscar un poco en internet para saber quiénes son. Y quiénes son. Esos seres humanos. Esos seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que él ha estado desde cosas así que tú lo ves en una foto con un presidente, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente golpista de España, del Partido Socialista, o lo ves también no a él, sino a sus organizaciones anarquistas creando caos. Por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, lo ha hecho en Macedonia, en Hungría, repetidas veces lo ha hecho. También ejercen mucha presión. Hasta en Turquía tratan de ejercer presión. En Estados Unidos, ni hablar, el Instituto Podesta era el think tank de Soros, con el dinero de Soros, y muchos institutos en el mundo, con varios nombres, que son institutos de pensadores, que todos están financiados por George Soros. Y aquí es donde viene la actualidad, lo que estamos viviendo. Como te dije, el primero apoya a los anticomunistas, luego en Europa del Este, que es el laboratorio de Soros, es donde él practica para luego lanzar al mundo ya agendas, ya muy bien probadas, testeadas. Es lo que hace que él comience a apoyar a los partidos. Recordémosle a la gente, perdón, recordémosle a la gente, tú estás hablando de esto justamente porque tú consideras que el laboratorio de Soros fue Hungría justamente. Por eso que Hungría le tiene tanta adversión a George Soros, y tiene esta política para protegerse, no es en contra de él, pero ya es para protegerse este personaje. Nosotros conocemos la actividad de Soros desde el principio de los 90, lo que para muchos ahora es muy evidente para nosotros, por lo menos para mí, que yo desde muy temprano me comencé a dedicar a la política y a las noticias políticas, donde todavía no existía internet, pues era evidente su actividad subversiva en Hungría. Él practicaba todo aquí en Hungría, principalmente en Hungría. Y entonces, ¿qué pasa? Que, como te dije, el segundo ejército de él en los años 90, es este partido llamado Liberal, y ya a partir del triunfo de Orbán, en el 2010, las cosas comienzan a cambiar. Él se da cuenta, siempre en Hungría, porque en Estados Unidos no se habría dado cuenta, porque en Estados Unidos ellos tienen el neomarxismo desde hace mucho tiempo. Exactamente. Incluido dentro del partido republicano. Él mira lo que pasa en estos países vírgenes, ¿no? Y entonces, él se da cuenta de una cosa, que los partidos de la izquierda que él apoyaba, el partido que él apoyaba originalmente, desaparece. Estos personajes de estos partidos se transforman, comienzan a crear otros partidos, crean instituciones, ONGs pro derechos humanos, y se van dispersando, o como asesores de otros movimientos y partidos. Y entonces, él se da cuenta de que, de que ya, el partidismo no funciona. Ya la gente donde triunfa la derecha, tipo Orbán, ya esos países ya nunca vuelven a la izquierda. Y entonces, ¿qué pasa? Que él, una vez más, se reconvierte, y ya deja de apoyar a partidos, y comienza a apoyar los movimientos civiles, las ONGs. Y desde entonces, es lo que le ha dado muchos resultados, si no puedes mirar Latinoamérica, la presión del lobby feminista radical, la presión de LGTB, que ya han llegado a las escuelas, y todo financiado por George Soros. Y puedes ver también, en ciertos países, la presión de la inmigración ilegal, que también ha sido financiado por George Soros. la financiación, sí, la financiación va a estos movimientos y ONGs, que son los que organizan a estas personas desde su país de origen, a través de, dándole mapas, dándole asesoría legal, qué deben decir, dándole dinero en contante y tratando de destruir dentro de los países importadores, destruir el sistema jurídico con lo que ellos llaman cursos de sensibilización, que son cursos que le dan a jueces y a fiscales progres para cómo aplicar estas técnicas de destrucción de las constituciones cuando dices que todo el mundo es igual, pues cómo aplicarlo para crear la justicia social en lugar de la justicia individual típica de nuestros países cristianos. Exacto. Y para aterrizar todo esto y para complementar todo esto que dices tú, bueno, las pruebas de todo esto que tú estás diciendo están en los congresos de diferentes países del mundo donde Open Society está infiltrada completamente y está, como dice Ángel, claramente llevando a cabo esta agenda, comprando parlamentarios, entregándole material a parlamentarios para irlos, ¿cómo se llama? ideologizando con todo este tipo de técnicas. Si ustedes se fijan, al final llegamos a la conclusión de siempre, la que a mí más me gusta que todo esto, todo lo que uno ve en el día a día, la mayoría de las cosas son un engaño y requiere un poco más de profundización. Hay mucha gente que dice por qué hacen videos a veces tan largos. Bueno, se darán cuenta que un profesor en un aula no puede explicar una cosa como esta que tiene un desarrollo tan largo en 15, 10 minutos. Por eso hacemos estos programas que son programas especiales para profundizar en este tipo de temas. Ángel, ha sido, mira, un placer haber estado contigo hoy día en el programa. Quiero agradecerte y dejar a la gente invitada al próximo programa que vamos a hacer de esto, que va a haber una segunda parte, porque si se fijan es un tema bastante extenso. Ya se habrán podido dar cuenta cómo llegamos hasta el tema de las, incluso las caravanas en México, cómo están tratando de todas estas técnicas se terminan aplicando exactamente a lo mismo y están en sus comunidades, en distintos países, etcétera, en su congreso, etcétera. Así que vamos a seguir hablando, vamos a ver quién es George, o sea, quién es el señor Orban, cómo llegó al poder, lo vimos en el video anterior, para que también lo puedan ver. Vamos a ver cuál es la Universidad Centro Europea, donde el señor Soros también ha tenido una tremenda influencia y muchos temas más. Así que los dejo invitados al próximo capítulo de la segunda parte de este mismo programa. Quiero agradecerte, Ángel, por haber participado. No sé si le quieres dejar a los amigos un mensaje que le dirías tú, la gente te escucha con bastante atención y valora mucho tu cultura, tu experiencia. ¿Qué le podrías decir a la gente como resumen de esto que hemos visto hoy día? Bueno, mi mensaje, ante todo, es que miren la duración del video, cuando vean que es muy largo, pues que se hagan su café o traigan su refresco y disfruten el video y que nos vemos en la segunda parte, nos veremos muy próximamente para continuar hablando sobre las políticas de Orban, cómo ha destruido completamente la actividad de Soros en nuestro país. y un saludo a todos, cuídense mucho. Muchas gracias, va a ser un genial episodio donde vamos a ver mucho más en detalle cómo Orban ha podido controlar a este Soros, así que los dejo invitados al próximo episodio de Contra Cultura aquí con Ángel. Ángel, ha sido un placer tenerte aquí, compartan, denle like, recuerden apoyarnos en nuestra campaña en Patreon, que es la manera que tenemos para financiar esta operación. Esto ha sido Contra Cultura, nos vemos en el próximo video. Chao Ángel, que estén muy bien. Chao, saludos. Chao, chao. Chao. Chao.